Música Esta es una parada cívica que organizó el Ministerio de la Mujer con todas las instituciones y ONG y la sociedad civil donde nosotros estamos haciendo una parada para sensibilizar a toda la población para darle a conocer que todos y todas debemos de unir esfuerzo para detener lo que es la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Queremos que todos nos unamos, que el Estado nos proporcione más recursos para trabajar con la indigencia de las mujeres de los barrios. Estamos coordinando con el Ministerio de Trabajo lo que es la posible inserción laboral a muchas mujeres del área doméstica. Estamos capacitando a las mujeres de los sectores de Vista Verde, Villa Verde, Vista El Valle y otros sectores para que se puedan insertar al medio productivo. Pero recuérdense que uno de los factores que llegan a la violencia es la indigencia. Pero sobre todo queremos hacer un alto a no más feminicidios. Queremos hacer un alto a que la mujer se sienta protegida y que se sienta segura tanto por su compañero como por las demás personas, por las autoridades. Estamos en total apoyo en esta parada cívica del día de hoy, porque si sabemos todos, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, se refleja directamente en los centros educativos y todos debemos trabajar en torno a erradicar la violencia. Por eso en el día de hoy, como parte del equipo interinstitucional, estamos en apoyo a esta actividad para que todos sepan que nosotros también estamos apoyando esta parada de hoy. Mira, realmente noviembre es un mes de muchos acontecimientos. La Santa Iglesia Católica celebra el mes de la familia. Por igual, se conmemora también el mes de la Constitución, el mes del deporte. Y sobre todo se conmemora lo que es el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas de la no violencia en contra de la mujer. Yo entiendo que cualquier esfuerzo que se pueda hacer para disminuir los niveles de violencia y sobre todo sobre el ser más débil femenino, yo creo que vale la pena. Por eso en esta mañana estamos acompañando al Ministerio de la Mujer y a otras instituciones cívicas importantes de San Francisco de Macorís que quieren llamar la atención, que quieren dar una clarinata sobre la necesidad de que el país disminuya esta violencia que hoy se vive hoy en día. Gracias. Gracias por ver el video.